La candidata del Partido Libre, Doña Xiomara Castro de Zelaya, realizó este sábado, gira por diferentes municipios en el departamento de Lloro, estuvo en Santa Rita, en Victoria, y más tarde en Olanchito. Señalan a Honduras como un narcoestado, esta mafia que no gobierna o no señala también por sus acciones como el país más corrupto de América Latina. Y este es el momento, pueblo hondureño, de decir más allá, al robo, a la miseria, a la pobreza y a la exclusión que hoy vive nuestro país. A las giras del día sábado se sumó. El candidato a designado y presidente del Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Salvador Nazarrala. No hay ningún diputado, ni nacionalista, ni liberal, porque estos diputados se venden. Hay que decirle a toda la familia que no voten por ninguno del Partido Nacional y por ninguno del Partido Liberal. Hay que votar solamente por el Partido Libertad y Refundación y por el Partido Salvador de Honduras. Siomara y yo tenemos un equipo de gente trabajando, de personas preparadas, que saben perfectamente el desarrollo que se puede alcanzar en Honduras. Llegando la noche del sábado fue recibida por sus simpatizantes en el Progreso, siempre en el departamento de Lloro. Estoy segura que lo que hoy hemos vivido en este departamento de Lloro, nos ratifica nuevamente que vamos por la toma del poder. Y que esta mujer, esta mujer que les habla, será la próxima presidenta de Lloro. El día domingo, Doña Asiomara Castro recorrió el municipio de Tela, San Francisco, y la masica en el departamento de Atlántida. No es para hacer una reflexión, sino que también para tomar una decisión. Que vayamos a visitar de casa a casa. No importa que el color político tengan nuestros vecinos y tengan nuestros amigos y amigas. Vamos a decirles, que llegó la hora. Que Honduras no tiene otra oportunidad. Las agiras, el del día domingo, Doña Asiomara la cerró en la ceiba, siempre en el departamento de Atlántida. Llegó la hora, llegó el momento de sacar esta dictadura. Que solo conocemos un camino. Que es el camino a la democracia. El único camino que el pueblo tiene es armarnos y ese camino para poder sacar esta dictadura. Don Roberto Contreras, candidato alcalde por San Pedro Sula en el Partido Libre, interpuso este fin de semana recursos de pronto despacho para acelerar su proceso de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy hay jornadas de protestas. Hemos pedido al CNE que proceda a retener la inscripción del municipio de San Pedro Sula y pueden continuar con los 297 municipios restantes. De esa forma tienen tiempo para solventar estos dos escritos y el martes regresamos ya a recoger nuestra inscripción oficial y la copia de la papeleta donde estamos legalmente inscritos. Jorge Aldana, candidato alcalde en el Distrito Central, juramentó a varios colectivos este fin de semana. Estamos escribiendo la historia. Estamos haciendo historia. Nadie nos va a venir a contar. Nadie nos va a venir a decir cómo se votan dictaduras. El 28 de noviembre derrotamos la dictadura cachureca con el pueblo libre, el pueblo valiente, hoy en unidad con el PSH. Con la edición de Joseph Baradiaga, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. Informe político.